¿Te gusta pintar, mi amor? Sí. ¿Y a ti? Sí. ¿También? Ajá. ¿Te divertiste en la escuela hoy? Sí. Me junté con la... Me junté con la... ¿Con tu primito? Sí, hay que hacer espacio para que... Para que ponemos mucha basura ahí. Ajá. Yo estoy pintando así. ¿Te gusta pintar? Sí. ¡Uh, qué rico! ¡Se cayó su primer dientito a mi princesa! ¡Ay, mi reina! ¿Va a venir el ad, los dientes y va a estar el dinerito? ¿Va al dinerito por el dientito hermoso? ¡No! ¡Ay, se le cayó su primer diente a mi princesa! ¡Ay, mi chiquita está llorando porque está molacha! ¡La molacha! ¡Dice que no da risa estar molacha! ¡Se ve hermosa mi molacha! ¡La molacha! Miren, chiquita, les voy a enseñar que ya tengo toda preparada. Aquí está América lavando trastes. Es mi hija y muchas no la conocen. Voltea, América, para que te conozcan. Sí, porque no sabían que tenía una niña que se llamaba América y que está bien fea. No, no es cierto. Es una broma que le hacemos aquí. Ah, que aquí tengo mis frutas para... Y quiero cocinar algo. Miren, ya partí las frutas porque si no las tengo así partidas, no me animo a hacer los licuados. Y pues ya voy a empezar a destaparme el trasero. ¿Qué quieres, Vicky? ¿Y por qué te gustan esos licuados o jugos y saben bien feos y a nadie le gustan? Pues no es que me gusten los licuados, es que los necesita mi cuerpo. Ya sé que a los niños no les gusta nada de eso. ¡Ay, finalmente se fue esta Ryuma cabrona, no hombre! Es que a veces amanecen de Ryuma los tres cabrones y me dejan sin ganas. Miren, estoy... Es que me está dando el sueño, pero tengo muchas cosas que hacer. Y ese apodo de que le decimos fea a América. A veces siempre se mantienen peleando los cabrones. Hasta que no les doy sus sacamogos. Para que se estén tranquilos porque si no me hacen la vida de cuadritos ahí peleándose. Pero qué ridiculeces, ya tan pinches grandotes y... O sea, juegan y se pelean y me desespero. Los quiero desaparecer a la chingada. ¡Órale a chingar a otra parte! Aquí no, pero a veces se ponen insoportables. Es que a veces hasta me da risa de los cabrones. ¡Ay, no! Y esa Vicky amanece a veces con una pila. ¡Ay, qué bárbara! De hecho, hasta yo pensé que era normal. Dije, ¡ay! ¡Ay, esta cabrona! Pues yo ya estoy ruja, ya no la aguanto. Pero no. Ya me ha dicho la maestra y la del transporte. Que tiene una pila que nunca se le acaba. Dice, señora, ¿cómo aguanta esta niña? Nunca se le acaba la pila. Se me hace que así era yo cuando estaba chiquilla. Por eso me daba mis estate quietos mi mamá. Quisiera dormirme, pero tengo que hacer la maleta de que me voy a ir a Puerto Vallarta a flamear los calzones. No sé si de miedo de subirme al avión o del agua que me cae siempre mal. No sé a quién más le caerá mal el agua cuando sale de vacaciones. Pero el caso es que siempre que voy a la playa me da un día reo, cabrón. Ay, pues no creo que nada más a mí. Para eso existe el peptoismol. Si no, no existía. ¡Farezco lobo! Ay, tengo mucho sueño. Pero me voy a ir a levantar a regar las plantas. Mi marido me dijo que no le echara a la planta de tomate el agua encima. Como si estuviera lloviendo porque se iba a quemar. Y yo de babosa, contreras, les voy y les ataco agua así como rociada. Y ándele que lo quemó el sol porque está el sol bien fuerte. Y ya vino y me dice, ¿de seguro echaste agua como si estuviera lloviendo? Le dije, no. Dijo, ¿cómo no? Las plantas están todas quemadas. Ay, no. Pensé que no me iba a descubrir. Miren, aquí están los tomatitos. Pero están todas quemadas. Esto es lo que les digo, que la planta, el agua se la echaba encima y lo quemó. Pero, miren, aquí está la plantita con sus tomatitos. Y me gusta mucho porque Vicky a veces viene y los corta y se los quiere comer. Y miren este, qué bonito. Y por allá tengo el otro que también le salió un tomatito. Aquí. Y ahí tengo un chile, miren, bien grandote. Ya se está haciendo rojo donde no lo corto, pero lo tengo de... No, de una vez lo voy a cortar. No, que lo corte Vicky porque me encanta que venga y lo corte ella. Miren qué bonitas están ya estas. Están hermosas. Y esta no sé si se me secó o le salió plagas. Se pusieron muchas esas hojas. Apenas aquí tiene una nueva. Aquí. Y a esta chiquita hermosa le voy a quitar las plantitas estas que están secas. Estas porque si no ya no les crece. Estas cositas se las tienen que quitar. Para limpiarlo y que les crezcan más hojas nuevas. Y ahora sí la tengo ahí como un desastre. Y pues me voy a poner a lavar trastes para hacer el video de... De la colaboración con Spy by Yoli. Porque tengo que hacer un... Una... Un maquillaje para... Me quedé dormida poquito, pero el... El vecino está arreglando su casa. Ya no me dejó descansar. Pues a descansar al panteón, cabrona. Me va a decir el pobre vecino. Pero también me da mucha risa porque mis chiquitas hermosas me dicen, ya te extraño, ya te extraño. Y apenas ayer subí un video. Ay, me quieren traer con el motor alterado. Mis chiquitas hermosas. También consentidas, cabronas. Me traen en chinga. Chiquitas de tanto video que tenía. Se me había olvidado recomendar el canal de mi amiga. De las Mackies. Somos un grupito de chicas que estamos en Facebook. Y pues ahí nos damos consejitos. Porque pues todas somos diferentes. Y sabemos cosas diferentes. Entonces ahí nos andamos ayudando. Y mi amiga hace DIYs. Y hace unas cosas espectaculares. Y me encantan. Porque pues su canal está muy bien hecho. Edita muy bien. Y su luz está muy bien. Bueno, todo está muy padre el canal. Y espero que vayan y la visiten. Y les regalen sus manitas arriba. Y si les gusta, se suscriban. Y pues aquí les dejo la invitación que les dejo. Hola chicos. Yo soy Wendy del canal Wendy Lu. Y el día de hoy estoy aquí en el canal de mi amiga Pícara. Para poder invitarte a mi canal. A que puedas visitarlo. Y vas a encontrar decoración, manualidades, DIY. Así que chicas las espero a todas. Y las dejo aquí con Pícara y con este video. Ya saben el link del canal en la cajita de información. Y ahorita acaba de hacer una manualidad para el día de las madres. Espero que pasen y se diviertan. ¿Y qué creen que les quería platicar? Desde hace cinco meses tengo el contrato del internet. Este es el modem del... Ese del internet. Este del cable. Y este del... Del... ¿Cómo se llama? Del... Del teléfono. Estoy dormida todavía. Y pues claro que desde hace cinco meses lo estoy pagando. Pero desde hace cinco meses el teléfono no sirve. Y me están cobrando pues lo mismo. Obvio las empresas nunca pierden. Pero miran que cabronas. Este se me descompuso por el agua que le cayó. Y hablé por teléfono. Y pues claro que tengo que pagar para reponerlo mil doscientos. Voy a hablar los cabrones que me... Que me regresen todo el dinero que me cobran por el teléfono. Y que nunca me han puesto. A ver si es cierto. Ay esas empresas que nunca pierden. Pero bueno. Y por aquí les quiero enseñar este. Que una chiquita hermosa me preguntó que dónde lo compré. Y este lo compré porque antes que vendía en el tianguis. Ahí ponía los labiales. Y este lo compré en el centro de Monterrey. Ahí donde venden muchas cosas. Ganchos y todo eso para los que venden en los tianguis. Ahí lo compré. Y hay otros así más arriba. Este me costó como ochenta pesos. O cincuenta pesos. Y hay uno que está así para arriba. Que vas acomodando en degradado los labiales. Y pues sí ahí me gustó mucho acomodarlos. Porque pues allá ya no caben. Y ya regalé algunos y no se me acaban. Por eso los puse acá. Pero pues ese así me costó cincuenta pesos. Chiquitas les quiero enseñar mis ropis. Mis outfits que me voy a poner en la playa. Porque tal vez el marido no me deje grabar. Y pues llevo este vestidito. Y me pienso poner estas plataformas. Y llevo esta blusa que me encantó. Esa blanca. Ya me la vieron en un video. Pero la llevo. Y me la voy a combinar también con estas chanclas. Así. Y pues se las quería enseñar. Porque lo mejor no grabé. La blusa anaranjada esa. El corte A. Chicas. Yo si tengo lonja de bicicleta de carreras. Pero con ese corte A me disimula muy bien. Y ese pantalón color beige. Y las chanclas esas. Y el vestido este que me encantó el color. Y las florecitas estampadas. Y no se con cual de las tres ponérmelas. Y con ese de barbitas o el de florecitas. O esos blancos. Pues ustedes déjenme en los comentarios. O en cual se me vería mejor. Y pues llevo el típico pantalón blanco. Con la camisa de mezclilla. Pero también llevo esta. Playerita. Que es anaranjada. Y me gusta mucho. Esa siempre la uso por aquí. Pero a veces que quiero caminar así por la playa. Está padre esa camisa. Y pues también me voy a llevar este pantalón azul marino. Para combinarlo con esa blusa. Porque a veces llevo como que outfits. Este. Para combinarlos. Y al último me arrepiento. Y me pongo otra cosa. O ando enjuerada todo el día. En la playa. Y ahí llevo esas chanclitas bien cómodas. Porque como les digo. Que mi marido me trae en chinga. Le gusta estar mirando y mirando. Entonces necesito llevar puras chanclas cómodas. Para no andar como gato espinado. Caminando madre. Bueno chiquitas. Hasta aquí dejo el pequeño video blog. Porque voy a ponerme a alistarlo de la playa. Y hacer un video que tengo con colaboración. Con Stipe by Jolly. Y tengo. Ay todavía me falta el de. El intercambio con Claudia. Pero es que en serio. Que no sé. Que me pasa. Tengo. Se me acumulan los videos. Y de repente exploto. Y ya no hago nada. Porque como que me entra la desesperación. Por hacer muchos. Y luego ya de repente nada. Ay no. No sé qué me pasa. Estoy bipolar. Me dio risa con mi amiga Elena. De Leia Vlogs. Dijo. Tú estás loca. Un día piensas una cosa. Y después reflexionas otra. Y ya cambiaste de opinión. Me dio mucha risa. Porque sí es cierto. De repente puedo estar echando madres. Y después reflexiono. Y digo. Ah cabrón. Eso no está bien. Y luego ya. Ay no. Estoy loca. En serio. Tal vez llegando a Puerto Vallarta. Le diga a mi marido. Estoy enojada. Voy a grabar. Ay les quería dar las gracias. Porque a muchas chiquitas hermosas. Que nunca las había visto comentar. Pues hoy comentaron en el sorteo. Y muchísimas gracias por. Participar. Porque pues obvio. Quiero que todo mundo. Participe del canal. ¿Verdad? Entonces este. Muchísimas gracias. No les voy a contestar. Los comentarios. Porque no quiero que se llene así. De comentario. Uno tras otro. Entonces ese. Lo dejamos así. Nada más para resolver el sorteo.